Creo que ya Ay, se nos ha olvidado coger tu móvil Bueno, aunque lo voy a ver A ver, mira, a ver Coge tu móvil y mira, que no estoy segura No estoy segura de que estamos en antena Como las famosas Porque hoy tengo ganas de hacer directo Pero hoy tengo ganas de hacer directo distinto Es decir, hoy me apetece hablar que te mueres Y digo, venga, vamos a charrar Y aparte, os quiero enseñar Pues el chiringo, que le llamo yo Con Patri, mirad Patri, ¿vale? Y os quiero enseñar Donde principalmente, mirad Hacemos los directos ¿Veis? Los espejos, uno pequeño Mientras estamos haciendo el directo Salemos por aquí y tal Y este es donde yo me hago Todos los vídeos Los principales ¿Veis? Y donde yo explico Pues mirad, esto que llevo Por ejemplo, la camiseta ribete Que luego esto es lo que pongo en la web Todos los vídeos Que os pego ahí la chapa Pero que estoy segura Que os gusta un montón Y os sirve de Pues Marta, sí, he visto que esto es elástico Este, ¿qué tal? Yo os voy a ir explicando, ¿vale? El directo de hoy Es especial Porque no voy a reponer nada De lo que está súper rebajado ¿Por qué? Directamente porque me arruino Entonces, todo lo que hay en la web Está rebajado Lo vais comprando Que ahora os lo... Me he preparado el ordenador ahí Y así os lo explico todo Y cuando acabáis de hacer el pedido Ponéis cupón clienta ¿Vale? Y os hace todo el descuento Por ejemplo, aquí llevo La camiseta ribete ¿Vale? Qué fuerte Estoy haciendo un vídeo Parece que lo está haciendo para la web Y estoy en directo No me puedo equivocar Aunque nunca lo repito, ¿eh? La camiseta ribete Con la camisa fluida Que se queda creo que en once y pico La camiseta ribete lo mismo Y el pantalón pirata Se queda, pues no sé Catorce o quince ¿Cómo? ¿Veis? Todos los focos de famosas Ay, ¿os acordáis cuando os contaba Que ponía gomas? Como veréis No digo ni una sola bola O sea Tenía estos dos Uno me iba bien Pero el otro Lo tenía que enganchar Con la goma Que se me rompía Vale Entonces Aquí tenemos Preparado Aquí tenemos Patri Aquí está Todo lo que tú llevas ahora Para poder contar Los colores que hay Ah, vale Vale Y yo al mismo tiempo Os voy a ir contando Cosas de la web ¿Vale? Mirad, mirad Que esto es eficacia Me acabo de hacer la foto Y ya la tenemos en la web Esto es gente curranta Que somos Gente curranta Aquí Mirad Es que lo tengo todo previsto Que no me quede sin energía Que como me ha pasado De todos los directos ¿Vale? Todo lo que os comentaba Que Patri Me ha preparado aquí Tan eficaz Con todos los colorcitos De la camiseta Ribete que llevo Por ejemplo ¿Vale? Claro Claro Luego varias succiones El baggy short Que ya se queda No sé si es 14 O algo así ¿Vale? Súper barato Y hay más de 15 colores El baggy liso Que junto con la camiseta básica Es lo único Que no entra en el desastre Les cuento en la web ¿Vale? Y el baggy pirata Que es el que yo llevo Pero este es azul clarito Que por ejemplo Queda muy chulo Combinado Con este otro azul Por ejemplo ¿Veis? Bueno Pues después de todo esto Yo voy a coger Asiento que me lo he preparado Aquí todo Hasta el agua Por si me quedo seca De hablar La mía la has cundido por ahí Mira Tenemos el otro móvil Lo tenemos todo Lo tenemos todo Y entonces Patri Nos va a ir explicando Yo os voy a explicar Si puedo Y me aclaro ¿Vale? Que me lo he dejado Aquí preparado Que ahora no encontraré Ah sí Lo de el cupón ¿Vale? Esto os pregunta ¿Tienes algún cupón? Que muchas veces Os hago vídeo Y aquí Es donde tenéis que apretar Para hacer clic En el cupón ¿Vale? Ponéis aquí Clienta En minúscula O mayúscula Como queráis Y Voila En este caso El descuento ¿Vale? Pues nada Vamos a ver Patri ¿Qué les enseñamos Primero que todo? He empezado con el Peto Peto bojo El Peto bojo Vale Lleva los bolsitos Aquí delante Pues yo lo voy a buscar En la web Y así Vamos a ver ¿Y cómo se queda de precio? Ay perdón Te estoy cortando Perdón 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 tía Es que esto de coger Lleva aquí los bolsitos Es súper ancho Vale Vale Y lo podéis Bueno De largo De largo Lo puedes doblar Tía que flexibilidad Luego dices que Y eso que no vas a yoga Por cierto Este fin de Qué chulo estuvo Lo de yoga Que puse un vídeo Y algunas me dijiste Sí, sí Estuvo muy guay Estuvo muy guay Bueno Vale Vale Del Peto bojo Vale El Peto bojo se queda ahora En 16,99 Vale Todos los colores Que quedan Mirad Veis Aquí lo llevo En fucsia Todos los colores Que quedan Para saber los colores Que quedan La talla Y el color La talla Y el color que os guste El que tenga una crucecita Es que Está agotado Y añadir en el carrito En este momento En este momento Nos saldría el descuento Acordaros Que sale luego Vale Vamos a ver las camisetas Que llevas Cómo se quedan Colores Negro Aunque quedan varios colores El beis Verde militar Ay me siento Del un, dos, tres Que ideal Aquí con la calculadora Y todo Tío Yo aquí enseñando El apartamento Es que a mí lo que más me gusta Es hablar de detrás Tía Vale 11,99 Se quedan Todas las camisetas De manga corta Hay distintas tallas Vale Yo he ido La que es oversize Que es hasta una tallita 46 46 es verdad Esta es la camiseta elefante 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 da mucha suerte Ahí os lo dejo Hay un montón De elefantes Vale Y luego Si se nota que cuando Se nota que cuando me gusta algo Otra elefante Si Esta es la elefante Colores Estas son de tallita grande Esas son anchitas Mola porque yo En la web Las tengo Con el hombro fuera Y lo bueno De estas camisetas Es que como tienen Tantísimos colores Se pueden combinar Con un montón de cosas Con un montón de prendas Antes ya me he llevado La camiseta Ribete flejos Vale No me he querido llevar esta Por ejemplo Ah para combinar Por ejemplo Porque tú puedes Cominar por ejemplo Esta que es la camiseta Mariposas Así que la tengo por ahí puesta Vale Con el balisor azul Que le podrías poner Luego también el rosa palo Luego también está el balisor naranja Claro Vale Tú puedes ir mirando Les voy a explicar Aquí lo que comentamos Por ejemplo Esta que está chulísima Y esta además Se queda en dos tallas Vale La camiseta Van Pis Esta Que son los nombres Que pone Patri Pues se queda en Aquí tengo mi calculadora Tipo 1, 2, 3 11, 99 Vale Os metéis Os metéis Acordaros que lo tenéis Que poner aquí Elegís la talla Añadir al carrito Y como os he dicho antes De momento No saldría El descuento Solamente cuando Termináis el pedido Vale Mirad Mirad todas las fotos De las camisetas Vale Mirad Esto es lo que os digo Las últimas unidades A ver Que esto es difícil Hacer así con el móvil Vale Que te estás Mira Esta es la de las mariposas Que ha dicho Veis como yo saco siempre El hombrito Patri nunca la verdad Mira veis En todas La verdad es que ya tengo La pose cogida Y salgo igual en todas Y salgo igual en todas Secretos Secretos por qué Hasta este lado Porque en el otro Me sale papada Simplemente Ese es el secreto Y entonces Me gusta más Como me gusto más En este lado Vale a ver Que Las de tirantes Vale Tirantes 11,99 Claro Por un 15% Que hay un montón Menos Esto Ay No me sale ahora El descuento A ver 11,99 Por Un qué Vale En 10 10 euros Se queda 10,15 O así Vale Las de 11,99 Claro Todas las halter Que quedan súper chulas Todas con descuento Vale Luego tenéis Chollazos de estos Que ya están rebajados Y además Si le ponéis el cupón Clienta Sigue rebajado Vale Ya voy Ah Este Muy chulo Vale Dentro de cada De cada Ah no Este no es el cartán Es el vestido Leco Que os quería enseñar Que lo acabo de publicar Vale Ah Que te vas a poner ahora La La camiseta tirantes Combinada Me flipa esa Vale Voy a buscarla en la web Porque las combinado Así Ese color Me gusta mucho Así morenita Que es que tenemos que ir a la playa Vale Mirar Bueno morenita Mirar Es este Vale Este Aparte me gusta Me gusta contaros Que dentro de De la web Yo os pongo el vídeo De cómo queda Que es el vídeo este Que os he ido Muy bien Ahí lo he repetido El vídeo Pero intento hacer Varios vídeos De varios colores ¿Veis? Varios vídeos Y así os enseño Cómo queda Y todo esto Los colores que tiene cruz Ya sabéis que están agotados Pero de estas Quedan aún Bastante colores Que nos va a contar Patrick Y se quedan a 15-30 Vale Esta es la camiseta tirantes combinada Muy bien Vale Como veis lleva el detallito Del circulito aquí Que enseñas Pero no enseñas Y luego Distinto tipo de tejido Aquí arriba es algodón Y luego aquí es como rasito Con mucha caída Y Lo que decimos siempre Que nos disimula Ay a mí me encanta Colores de Aunque hay muchos colores De esta camiseta Vale Que se han repuesto Se han repuesto Se han repuesto Sí pero ya Lo último Porque vamos Lo último Porque se quedan 15-30 Genial El burdeos El verde flúor Que se lleva mucho El verde esmeralda Azul eléctrico Béis Y naranja Que también es un color Que se va a llevar un montón Bueno Se va a llevar no Se lleva Claro Yo Como soy más de Claro Es que Patri Que está Patri Que está Estupendísima Estamos todas Estupendas Partimos de esa base ¿Vale? Tenemos el cuerpo distinto ¿Veis? Yo soy más No es fallo tía Mira Yo soy más Jamocilla Y Por eso Siempre me meto Un poquito por dentro Y Patri Este pierna más fina Claro Entonces Así Claro Os enseño Esta queda más pegadita Está muy chula La voy a buscar Se queda pegadito aquí Que esta Esta camiseta Esa se queda tiradísima también Súper bonita Porque el detalle del volante Y luego el lacito que hay detrás Queda súper chulo Sí ¿Vale? Y los colores que hay también Son súper veraniegos Azul eléctrico Rosa chicle El verde esmeralda Fucsia Mira 12,75 Se quedan Qué fuerte Vamos Ya Y la camiseta en color Coral A ver Partimos de la base Que la web siempre está súper bien de precio Y muchas me decís ¿Cobras envío? Sí, cobro envío Porque lo dejo todo súper bien de precio Todo el año Yo prefiero Cobrar un envío Que no ponerlo todo alto Y deciros ¿El envío está gratis? No, no Gratis no hay nada O sea, no os engañéis Gratis no hay nada Lo estáis pagando por alguna parte O sea, claro Entonces Claro Esta camiseta que nos enseñaba Mirad A ver Esta ¿Vale? Es la que se queda el lacito por la espalda Pero sí que es verdad que esta ¿Veis? Se queda más Aquí estoy metiendo barriguilla Se queda más pegadita Pero la que esté delgadita Sí un poquillo Queda muy, muy chula Yo sí que me la pongo Pero ese día ya sé que Desde esos días que es mejor No estar hinchada Vale A ver Os cuento lo de la talla Y los colores Acordaros Por ejemplo Esta Que os he dicho Que se queda En 12,75 La metéis en el carrito Y estará este precio Pero el descuento Es al final Oye Si me queréis preguntar algo O algo Y que estoy tan aquí Y nadie me dice Nadie Nadie me dice nada Están todas calladas hoy A ver ¿Qué vas a buscar? Ah, mirad Aquí tenéis lo de directos molones Si queréis ver los directos La lencera A ver si es encaje Ah, sí Esa también muy importante A ver O sea, si os enseño Cómo lo busco yo Vale Encaje Encaje Y así podéis ver Bueno Las que os hayáis incorporado Mirad Que estamos aquí En nuestro chiringo Que nos hemos preparado Todo aquí Mis No Se está cambiando Por un momento Te ha asustado Dices Hostia Que esta se gira Que digo palabrotas Claro Dice Hostia Que esta se gira Y vamos Ya me pides Un plus ahí Tía Por No Mirad No, no, no La oversize Encaje ¿Vale? Bueno Da igual Lo hemos contado Un montón de veces Pero Esa está Muy chula Y hay en dos medidas Vale Te dejo Patrick Que cuentes Ah, voy a ver En qué se queda esta Esta es la lencera Oversize Encaje Da tallita Hasta una 46 Esta yo he cogido Hasta la 46 Luego En naranja Esta la 46 48 Vale Y nada Fijáis Lleva el detallito Del encaje Aquí lo que es el hombro La espalda La espalda Así Muy bien Vale Y la verdad Es que es cómoda también Porque Es muy chula No se queda pegadita Es muy Muy fluida Y un montón de colores Quedan aún también Claro Porque esto ha salido Y se quedan Mirad chicas 13,59 Esta es una de estas Estas prendas Vale Que yo uso todo el año Porque luego Con la americana Y una chaqueta encima En invierno Ay, qué guay Asun Que alguien me hable Hoy que tengo aquí el móvil Asun nos cuenta Es que esto de estar aquí Solas con el teléfono Lo pasamos muy mal Claro Parece que estemos zumbadas Hola guapas Soy clienta vuestra Me gustan mucho los directos Deberéis hacer más Ay Es que vamos locas Si es que lo que más nos gusta Pero es que vamos locas Y nos dais mucha Faena Que estamos súper contentas Y en cuanto tenemos Un huequecito Decimos Vamos a hacer un directo A las chicas Pues es que nos pasamos El día Haciéndonos fotos Empaquetando Subiéndola a la web Subiendo a tal Mirad aquí Ahora qué hora es Pues no sé Pero en chico Estar a punto de venir Un montón de colores Un montón de colores De esta de cera Los colores Vale La naranja Los enseño así rápido Y así Sí Pero mirad Aquí tenéis Una cosa muy importante Que espero Que esté bien hecho Porque a veces Se nos traspapela Aquí eliges la talla ¿Vale? Por ejemplo Yo quiero Me voy a cambiar ya ¿No? Sí La 46-48 No En la que más es Es la otra ¿Vale? 38-46 Que es la que lleva Patri Vale Y por ejemplo Quieres ver este color El fucsia ¿Veis? Esto es lo que siempre os digo Que una vez aprietas La talla y el color Se cambia el color Porque muchas veces Pues yo por ejemplo Me hago la foto Y me escribís Marta ¿Qué color llevas? Pues ya sabéis Que si aprietas La talla y el color Queremos ver el azul cielo ¿Cómo es? Pues aquí lo tenemos ¿Qué tecnología nos gastamos? ¿Eh? ¿Qué tecnología? Esto parece que no Pero son horas de curro ¿Eh? Son horas De estar aquí sentada Claro De hacer todas las fotos Culocarpeta Nos ponemos a hacer una cosa Sí, sí Te pasas a otra Y dices Ostras Y me ha dejado Claro, claro Esto es mucha currada Mucha currada Por eso que lo damos Bastante masticadito Hay mucha gente Que luego por la noche Me dice Marta ¿Qué colores tienes? La lencera Versailles en cajes Después de estar todo el día Y yo les digo Por favor Si puedes ir a la web Y pegar vistazo Porque es que ya no puedo Ni con la vista Ni con el dedo Ni con nada de nada Vale A ver ¿Qué te vas a poner ahora? Vamos a buscar Pues ahora voy con El jersey Tirantes Extra Es verdad Este es muy anchito Y tiene un tacto espectacular Y este también se queda Es que se lleva Se lleva mogollón Vale Este se queda Este ya se queda Súper tirado también Vale Vale 10 con Mirad Momentum de estrés 10 con 10 con 10 con 10 con 19 10 con 19 Se queda este Vale Mirad La que os gusta ir Anchitas Sin sufrimientos Fresquita Porque el tacto Es espectacular Esta la camiseta Vale La parte de atrás También lleva un piquito No Un piquito Tía Si Este lleva un piquito La Mirad Patrick es súper moderna Nos lleva ahí un tatuaje Yo aún no me he hecho ninguno No pues deberías Tú A ti te pega algo así De un avión Un avión Un mundo Sí Un mundo Una copa de vino Me pega Una copa de vino Un ordenador Un móvil La verdad es que me pegan Me pegan muchas cosas La verdad Pero bueno Bueno pues este Lo que decíamos Súper cómodo Sí Hasta la 48 ¿No? Sí, sí Ese es muy anchito Mirad Y además elástico Un montón de colores Vale Yo Bueno Antes se llevaba el baggy pirata Ahora he encontrado por ahí Un baggy short Vale Que voy a decir lo que se queda Porque aún no lo he dicho Mientras estás Igual No, el short El si Es que Es que si ya Si ya estaba barato Mirad lo que se queda Claro Ostras 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 Y a veces es mejor Vivo más feliz Si no hago el cálculo Vivo más feliz Porque Cuando yo Cuando estamos Empaquetando los Los pedidos Yo mire y digo Claro Es que No vais a encontrar Estos descuentos ¿Por qué? Porque ya salgo Con unos precios Muy baratos Y eso es lo que pasa Pero bueno Oye, yo contenta Yo con estar aquí Que cubrir todos los gastos Que me lleguen Cuatro Ryanair Y cuatro copas de vino Y cuatro cena Las más felices A portaventura Ah, perdón tía Le mando un whatsapp Y me contesta otra cosa Pero porque Siempre estoy súper dispersa Llevo mil cosas a la vez Pero bueno Colores de este jersey Como veis Queda súper chulo Te tapa por aquí Sí, es holgadito Queda chulo Para así más delgaditas Claro Para la frente No, no Pero veis Tú ahí de pierna Cita muy Claro Muy guay Te queda guay Pues colores Un montón El verde esmeralda El rosa palo Gris ¿Qué con estos? Pues lo mismo Vale, mira, mira Es amarillo Por ejemplo Mirad qué comodidad Aquí estoy yo Con mi mirada Hacia el infinito Y más allá ¿Vale? Y... Ah, ya te has ido Vale Vale, vale Prepárate Prepárate otras cosas Va Yo ya tengo la pose La pose Claro A ver Estamos contando muchas intimidades Pero a ver Parto de la base Que yo era una tía Súper acomplejada Mientras que vas a buscar Y pongo aquí Patry Ahora me voy a poner vestidos Voy a sacar vestidos cortos ¿Vale? Vestidos Vale, pues me voy directamente A la parte de vestidos Y me voy a poner Vale A ver El tenido de abeja Vale, pues yo parto de la base Que las que me seguiste Desde el principio Yo nunca salía Nunca, nunca, nunca salía Porque siempre tenía complejo De gordita De pierna gordita Es que fina, fina No la tengo No vamos a engañar Y bueno Lo que estoy haciendo ahora Que esto por ejemplo No llevo medias Vamos O sea No lo hubiese hecho Ni harta de vino Pero mirad ahora Ahora lo que hay Esto es lo que hace Tener 40 y qué ¿Vale? Y eso Entonces No sé por qué os estoy contando Esta chapa Porque Por los ¿Por qué? Lejos, ¿no? Ah, sí Porque estamos contando Las intimidades Ah, claro Y entonces Bueno, lo único que me falta Es la cara Que muchas cuando me veis Con la mascarilla Oye, ¿qué tal? Que llevas la mascarilla Porque llevas mascarilla Pues mira Porque esto es un proceso Esto es un proceso Y del proceso A estar sin medias Que se me ven los bollos Sin medias Sin mascarilla Sin medias Que se me ven los bollos Que tal Sea el pantalón corto Sea pantalón corto Pues oye Dejarme un poquito de tiempo Porque yo no era modelo Ese me encanta Ese Ostras, Patri Te queda muy guay Ese, ¿eh? Yo a ver que me lo pongo Porque ya me lo pongo Ah, mirad Ese es el Mirad Voy a calcular En lo que se queda Ese me encanta Y ese quedan poquitos, ¿eh? Sí Y aparte me quiero coger uno Que tía Luego siempre me descuido Si, me quedo Me descuido A ver Y por ejemplo Del negro Quedan dos Mirad lo que se queda, ¿eh? 16,99 Este vestido Lo vista 25,99 Coge así el pecho Con esto así de nido de ¿Cómo se llama eso? Abeja De nido de abeja Sí Entonces se te queda aquí Así ajustadito Claro Pero luego Claro, es que esto es la ropa Casi todo Casi todo Hay mucha Que tengo mucha amiga Muy delgadita Que me dice Oye, Marta, tía Es que todo lo coges así Como manchito Y digo, no Es la ropa del disimulo En realidad queda bien A casi todo el mundo A lo mejor si estás Muy, muy, muy delgadita No Pero Claro Pero es la ropa Es la ropa real De con 40 y pico años Es muy difícil usar una 36 Por lo menos para mí Yo creo Que directamente En el paritorio Ya salí con una 42,44 A mí ya me sacaron Y llevaba esa talla O sea, nunca O sea, nunca Nunca en mi vida Nunca en mi vida Me he recordado Me recuerdo Con una 36 Nunca Nunca jamás O sea Siempre Desde jovencita Me ha costado vestirme Y mirad Y mirad Y ahora aquí Pues yo Que también He creído Siempre disimular esto Porque nunca Y luego cuando terminéis el pedido Poner cupón clienta Que os hará descuentazo Y ya os he dicho Que no se repone nada Mirad Los cuatro colores Que quedan Llevo aquí El azul vaquero Que va a enseñar Patry El azul vaquero está aquí El verde flúor Muy bien Y el verde militar Muy guay Y este es La verdad que queda Súper cómodo Que te lo puedes subir Un poquito más Que te lo puedes bajar Un poquito más Y así enseñas Enseñas hombro Enseñas hombro Mira Aquí por ejemplo Me lo he puesto de normal ¿Vale? Y en otra foto Creo que Yo intento hacer Todas las opciones Porque habrá gente Mira Habrá gente que no le gusta Sacar hombro Habrá gente Que le guste sacarlo ¿Veis? Todas las opciones Ah sí Ese se llamaba Y lo busco Vestido Rayas Botones Vale Que ese también Se queda genial De precio Lo voy a enseñar Últimos también Y este también Me lo puse en un directo Un día Y también Eh También queda muy bien Porque tampoco Se queda Porque ya Ya lo Ya lo rebajamos Lo malo es que Todo lo que está rebajado Va y entra en el cupón Claro No se rebaja más Mirad cómo se queda 1444 Claro Y este Mira Si veis el detallito De la De la rayita Ah Vale El cuello así El cuello Mau Mau Va así un poquito De jerga Que tenemos Y luego lleva Los botoncitos Sí Y por detrás Es cerrado Es cerradito Y solo lleva Lo que es el hombro Muy guay Vale Ese es este Vale Que ya sabéis Que se queda En 1444 Vale Y detalla Ah vale Ese también Lo voy a enseñar Ese es el tema Que me acabo de poner Vale Exacto Y este era No sé qué Algo de volante Este es vestido Tirante volante Muy bien Muy bien Que ese también se queda Que Claro Vale Vale Ese me acabo de hacer El vídeo Vale Y este también Queda muy bien Porque se queda La gomita aquí Bajo del pecho Y luego ya suelta Y luego lleva Aquí En el bajo Del vestido Como un volantito Vale Ese se queda A ver Y es decir Lo veis Es así de tirante finito Y luego lleva El volante Y se quedará Súper bien La preciosa Sí Porque con el descuento Se me sale Menos Ah vale Mirad 16-14 Hostia Tirao también No digas palabra Ya es que Ostras Es que Telita Yo este mes No me voy a poder ir De vacaciones Madre mía Ya me voy yo Bueno Mirad Acordaros de la talla Vale 38-42 En realidad Lleva goma ahí Que los he puesto En el vídeo Talla un poco Sí Talla un poquito más Pero yo prefiero Apurar aquí En la web Aquí abajo del pecho Sí Entonces se queda Esto aquí abajo Queda muy chulo Es que lo ves así Y a lo mejor dices Pero luego queda Mirad Queda muy bien Bueno lo que os he dicho De las medias A veces me veo fotos Que digo Pues no estaría mal Ponérmelas Pero no hace mucho calor Los colores que quedan Vale Y nada Tenéis el vídeo En la web Puesto y todo Veis Esto es lo que os comento Las curraetas Que nos pegamos Que es haciendo Todos los colores Vale Ahora traigo Y ahora traigo El vestido tirante Cruzado Ah y ese Hasta el tirante Lo tiene elástico Me encanta Sí Vale Este es así liso Vale Tiene así como el corte Así trapecio Que se abre un poquito Llega hasta la rodilla Y os lo enseño por detrás Bueno Verde Fucsia Y naranja Colores súper actuales Vale Y este Ese se queda también En 16 K 14 Muy guay Sí Tenéis La parte de detrás Vale Lleva la gomita detrás Y los tirantes Son elásticos Exactamente No no es que te da Sí Muy chulo Vale Pues Hablamos de este vestido Y me voy ahora Por vestidos largos Porque veo que Patri ha cogido la directa Y así os lo enseño puesto Vale Ah vale Y ahora vas a enseñar Los vestidos largos Mirad Aquí lo llevo En negro Ya sabéis Que no hagáis caso Del precio que pone aquí Mirad la espalda Que bonita ¿Veis? Y además elástico Lleva toda esta parte De la gomita Que no aprieta nada No te chafa el pecho Para mí importante también Porque hay algunos vestidos Que no ceden nada Y de frente Te ves bien Pero es que luego Te ves de lado Y dicen Mane me guas Y es que parece que lleva ahí Dos cocas ahí Aplastas Pues no Este queda Luego Patri me dice Tía porque Es que se me Se me olvida Que estoy haciendo un directo Hablo tal cual soy ¿Vale? El fucsia Lo que os he dicho Apretar aquí Y no se queda este precio Se queda 1614 ¿Vale? La que veáis Que os armáis Mucho lío En ponerlo Aquí en la Aquí en la cesta Y luego aplicar El cupón Y todo eso ¿Vale? Me escribís Al 672 205 163 Y yo Cuando pueda Os ayudo ¿Vale? En hacer el pedido Pero sí que es verdad Que no se va a reponer En todo lo que está Ahora rebajado En la web Vale Vamos a seguir Tranquila No pasa nada Este por ejemplo Creo que queda uno Es tan bonito este vestido Me gusta tanto Mira esto lo llevo aquí Sí Es tan chulo Y además solamente queda uno Y ese color Es muy chulo Vale Este es el que hemos abierto Ahora que estás hablando De ese que lo traía Uno solo Sí Es que claro Lo vemos así Lo vemos así Pero claro Es que queda tan bonita La manga y todo Pues ese queda el último Luego es súper suave Porque es todo De 100% de seda Sí Y los colores Vamos Ah Oye Las faldas Ah bueno vale Vamos a eso Sí 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 Es que esto Sí Vale Pues este Nada También El funcidito Y el escote Aquí cruzado Vale Y vamos a decir por ejemplo Ya que tenemos aquí Mientras busca Ah ¿Qué se queda? Y a mí que siempre me encanta Ponerme este vestido Ahí ¿Por qué no me sale el descuento? Ah Ese es el que Me he puesto antes Que se ha Me he puesto el negro Y se ha agotado el negro Sí No Pero mira Ahí abierto Con los laterales Ah mira Es este Queda muy chulo Pero bueno Tenéis el vídeo Con todos los colores Que quedan Y este se quedaba A 15,20 O algo así Sí Porque aparte Es que es muy cómodo Lleva los bolsillos Muy suave Un poquito redondo Ese Tiene muchísima calidad Claro Te pones un colgante Y lo usas tanto Como para ir a la playa Para salir Para salir Te pones unos Unos Las sandalias cuña ¿Veis que llevo aquí? Yes Estas cuñas Chulísimas Súper cómodas Porque son rectas No Además tallan grandes Yo uso de normal 38 Y llevo el 37 Que me lo he quedado Vale Os enseño Otros modelos De vestido largo Vale Pues voy a buscarlos Mientras lo cuentas Y Me había puesto antes El que es coral Ostras Te has dejado Vestidos cortos Chulos Porque mira este vestido Chic Cómo queda Es que luego tengo aquí Otra tonga Ah Vale O este Que se queda En 14 y pico O 15 y pico El vestido lencero O sea De verdad No se aprecia Lo bien que quedan Estos dos vestidos A mi me hacen Más delgada Vale Ahora estamos con este Que es el vestido Tulum El vestido Tulum Vale Lo busco Que tiene el color Súper bonito Pero me he visto Muy blanca todavía Si tía Tienes que tomar Un poco el solete De aquí Ahora mirad De aquí No voy a un aterrarse Para tomar algo El sol Que suerte Vale Mirad Es que el verde Este esmeralda Este año Se lleva un montón también Si todos los colores Esos así Todos los colores Tienen algo Verde esmeralda Vale Este Este es de tirarte fino Lleva así El escote El escote así Haciendo un poquito de pico Y lleva forro Vale Y ese se queda Vale Lleva forro Muy bien Lleva el forrito bajo Que quedará por aquí Si Ese se queda En 19 y 54 Mirad El repertorio Que tenemos Este vestido Tulum De cosas Tulum Vale Y se queda Todo súper Rebajado Por cierto Está agotado Qué lástima Vale Este es el vestido Tulum Que está enseñando Patri Y Vale Ah Vale Pero Este también Es muy chulo Porque este es súper largo Así se me lo Este con unos Con unas sandalias de cuña O algo Con unas sandalias de cuña O algo Pues queda Súper bonito Mira Este Ay perdón Patri que te corte Este Vale Y así Lo voy Vale Voy a calcular Cuánto se queda Este Este es muy elegante Vale También eso También lleva las aberturas laterales Y detrás Lleva Una gomita Vale Lleva una Una gomita Vale Súper chulo Vale Cuánto se queda Este Súper precioso A ver Ese Ese es muy chulo Es que El tacto Acércalo Vale Mirad lo que se queda Este es chollaco 19,99 Es que Es que hay prendas Mirad La calidad De la parte de abajo Con el raso Es que claro Esta calidad Es espectacular Pero bueno Se queda 19,97 O sea que Y los colores que quedan Vale Voy a Vale Tenemos ahora ya Estos Estoy Estoy aquí Vale Los colores que quedan Vale Naranja Negro Agotados Si Queda el verde El fucsia Y el azul Mirad Que aquí lo tenéis puesto Bueno pero lo tengo aquí puesto Ay mirad Esos son súper bonitos Esos son nuevos O sea Si os van a Tenéis vestidos nuevos Con descuento Voy a buscarlos ¿Eso es como se llaman? Este es como se llama Ay vale Vestido Te pillado Te pillado Nada tía Yo me quedaría hasta las 10 de la noche Repasando nombres Vale Tenemos aquí Varios vestidos Vestido Party Cache Mil Vestido Party Solo Estos Estos Mirad la espalda Que bonita Bueno Este es aquí Vale pero que sepáis Que es Que es de ese estilo Este es El que acabas de enseñar ahora Que es el que lleva La espalda abierta Vale Y luego lleva aquí Un cordoncito Para acá Sí Ese es muy chulo Y el escote Vamos súper favorecer Queda súper sexy Queda muy guay No me sonaba Y pues esto también Lleva así Unos colores también Muy Muy chulos Y luego aquí Lazo aquí del hombro Vale Y yo creo que Me voy a otra Vale Les voy a contar yo mientras Las faldas Por ejemplo Las faldas Falda pantalón Vale me la pago O sea Esta falda pantalón Que ya Mirad Que precio De base sale Vale Esto O sea No es que haya arrasado Mirad como se queda 13,59 Es que a mi me flipan Estas faldas Hay muchísimas ya Agotadas Vale Pero bueno Si quieres una Ten paciencia Entra a la web Y hay muchos modelos Al final Encuentras Mirad por ejemplo Esta todavía Fijaros Queda hasta 2XL 46,48 Que me encanta De estas faldas Pues que lleva Un pantaloncito bajo Que no aprieta nada El pantaloncito Da talla Vale Y aunque venga Una ráfaga de viento Vas andando Lo que sea Vamos Vas tranquila Te sientas O lo que sea Tenéis Puesto Los vídeos En toda la web Vale Esto Como puedes saber La talla que te queda Pues nada Te vas a vestidos Que es lo que Es el consejo Que os doy Te vas Viendo modelo Por modelo Vale Porque no me lo sé Son todos Ya Muy parecidos Y llevo un lío Vale Por ejemplo Arriba ha salido uno Ya estoy aquí Vale Este es otro La página 2 La tienda En medio pelotas La página Pues menos mal Que no te he sacado Bueno no pasa nada Página 2 Vale Otro modelo Ah no Ese está agotado Jolín Vale Otro modelo Vale Por ejemplo Este Pues te metes Y ya lo que os he enseñado Eliges color Y talla Y se queda A 13,59 Que ahora es nueva Mira estos tipos De vestidos Que también Todo esto Que ya está rebajado Además con el cupón clienta Más rebajado aún O sea Choyacos Choyacos Mirad yo en el directo Que luego me criticáis Porque llevo Mascarilla Ay que no No sé que voy a hacer Bueno como ahora Hay un repunte Tengo Tengo Escusa Mirad esta que bonita También Esta la llevo Con la camiseta Que Ah mira La que llevo ahora La del ribete Esta La del ribete Flecos Que os he sacado Al principio del directo Vale Y tenemos Vale yo ya me he puesto Me he ido corriendo Porque no habíamos traído Ni una básica Vale Susana Hola corazón Yo espero que me digas El total Y acabamos el pedido Pues en un ratito Me pongo contigo Susana Vale yo ya me he puesto La falda pantalón Yo llevo la flor de verano Y la talla llevas tú ML Vale igual que yo Igual que yo eh Pero es que Gírate y la parte de atrás Es que lleva goma Vale La parte de atrás Lleva goma Mirad la parte de atrás Que chula Que no se mete la falda En plan pantalón Ni nada Está muy guay Esta falda Claro El cordoncito Y el pantalón El pantalón Que te sientas cómodamente Claro Claro Sabéis esta falda también Que el otro día Me mandó una foto Una chica Y digo Ostras que buena idea Y no se me había ocurrido Claro Ella me dice Marta Soy feliz con estas faldas En bici Claro Porque iba Ella alquilaba muchas bicis Y todo el día iba con bicis Esas bicis que cogen Que de aquí a aquí Un precio De aquí a allá Otro precio Y me enseñó Y digo Ostras es verdad Que comodidad En bici Claro Y no se ve nada Y mirad que precios Se quedan ahora eh 13,59 Para morirse Si 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 Claro Porque ya están muy Están muy bien de precio Si Marta os ha estado enseñando Eh Distintos modelos Vale Yo he traído también aquí Para que veáis Para que las veáis Y no se si deciros nombres o que O No, nada de falta Que lo que Veis Yo es lo que digo Os metéis en la web En vestidos Y mirad Vais mirando Que van saliendo Porque es imposible Aprenderse los nombres La talla SM Que es la 40-42 Luego ML 42-44 L Sí LXL 44-46 Y XL2 XL 46-48 Si tallan anchitas eh Porque por eso llevamos nosotras ML Tallan anchitas Traigo así Para que veáis de cerca Vale Como queda El cinturón Si lo veis Si El cinturón El pantaloncito bajo Y la goma Y la goma de detrás Quedan muy chulas Si Y luego Son muy cómodas El citazo Que chica es una pena Pero no lo puedo reponer Porque O sea A esta espalda La verdad es que le puedes poner Todo Desde la camiseta básica De las que Mira por ejemplo La tuya La que llevas tú a la azul Le puede pegar esta Que lleva las florecitas así en azul Con camisetas básicas Con Mira de estas A mi le pegaría Así De hecho Tengo una de las fotos Mira esta por ejemplo Mira Esta es con la del ribete Y tengo una de las fotos Con esa Esta lo llevo con la lencera Que os he dicho Versace Que queda tan chula Y a ver si la encuentro Esta que es la falda Así Que bonita Con la camiseta Espalda alazo Si En rosa chicle Muy chula Con esto se puede hacer Con esta espalda Que se quedaba la falda Esa no sé si a 12 euros Mira Esta la llevo con la lencera Oversize La que se queda Creo que 12 o 13 euros Vale La que os he dicho antes Y Es que estoy segura Que me he hecho Alguna foto con esa ¿Veis? Esta Muy bien Vale Con la camiseta Que os acaban de enseñar Con la camiseta básica Muy bien Muy bien Muy bien No yo me meto Claro Me encanta este directo Tía Que estoy aquí detrás No al final me levantaré Y volveré a enseñar El modelito que llevo Vale Yo me pongo siempre La parte de delante De la camiseta Un poquito hacia adentro Vale Y eso Vale La idea de este Si más larguita por detrás La idea de este directo Es aparte de enseñaros Todos los chollazos Que hay en la web Es comentaros Lo del cupón Vale Como ver lo de las tallas Los colores Los colores A ver que me había dejado Una página por aquí Preparada Con lo del cupón Mira Vale Como puedo pedir y pagar Un momentito Y luego te atiendo Lo que os había dicho Esto está aquí cerrado Vale Así Tú te metes para finalizar el pedido Y está así Te metes así Y metes ahí Clienta Todo lo que se te haya puesto aquí En tu cesta Vale Todo lo que se te haya puesto Una vez pones Aplicar el cupón Te hará el descuento Y luego ya Eliges formas de pago Y transferencia Contrarreembolso Paypal Pago con tarjeta Bizum Solamente me falta poneros Que vengáis a dármelo en la mano Y nos tomamos un cafetín Porque vamos Tenemos todos los 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 métodos Entonces Ahora que queremos ver O O nos ponemos Esta cintura No me la había probado Es que ese es el que te he dicho Es que eres muy cabezona Tía Ya te tengo el cuerpo pillado Ese queda genial Es que si ya Tengo ya mogollón de ojo Es que hace forma de campana Y queda súper bonito Pues ese se queda Muy bien A ver Ese A ver Ese se queda súper bien De precio también Ese se queda 15,29 No, no Y la verdad es que Es súper cómodo Claro Es que al hacer la forma de campanita Claro Voy a enseñar cuál es Ese se llamaba Vestido también Vestido lencero Muy bien Así Así de básico No, tira Es que así nos acordamos Porque si no Y que son nombres fáciles Para Claro Todas Para vosotras que compráis Para nosotras que Tenemos que estar ahí trabajando con ellos El escote pico También con el Con el encaje Con el hombrito así De encaje Vale La parte de atrás Es cerradita Vale Muy bien La parte de atrás cerrada Y colores De este vestido Yo llevo el verde esmeralda El negro Que tiene que quedar Espectacular A ver Rápidamente No, no Rápidamente Lo enseño Pero mirad Es que quedan todos Y el naranja Y Naranja Que vamos No eres nadie Si no tienes un naranja Este verano No eres nadie Azul eléctrico Y fucsia Yo creo que los colores Son azul eléctrico Naranja Fucsia y verde Muy guay Muy guay Y ya sabéis Que se queda en 15,29 No, no, y es súper cómodo Vale Y Yo creo que más o menos Me sabe mal tenerte ahí Yo creo que la idea La tienen clara ¿No? Ah, ¿qué quieres? Claro, he traído el vestido También Ah, vale Que ese es talla más anchito ¿Vale? Os lo voy a enseñar O a este también Sí Y ahora os lo enseño Este es el vestido Claro Que lleva El cuello El cuello redondo El tirante es ancho Mirad Es este Este es talla más anchito ¿Vale? Así lleva ahí Lleva el detallito Sí Y en un lado del vestido Como el cortecito este Y con la tela Cosida Está al otro lado Muy chulo Está muy guay Sí Sí, este es negro Verde militar El beige El fuchsia Y el naranja Sí, lo que os había dicho Todos los colores aquí ¿Vale? Elegís la talla Elegís la talla Se pone aquí Elegís el color Sale el color Y añadís al carrito Y luego el cupón clienta Pues yo creo que ya con eso Os vamos a dejar Porque tengo Patry Ya la pobre Es la hora La tengo amoratá Ya del calor Yo estoy aquí toda cómoda Me voy a levantar Y así Dejo a Patry Bueno, hasta luego chicas Dejo a Patry Yo me despido desde el espejo Ya sabéis Aquí es donde me hago las fotos Y toda la historia Como siempre Encantada ¿Vale? Esto es todo lo que os hemos explicado El baggy liso Todo tiene descuento Se queda 11 o 10 Lo mismo Y este creo que eran 14 o así ¿Vale? Acordaros cupón clienta Cuando finalicéis el pedido Y no se va a reponer Porque se queda todo súper bien de precio Y me toca cerrar Si mantengo esto mucho O sea que Muchas gracias por estar aquí Y de comentarme Os ha gustado este nuevo directo ¿Preferís los directos Que salimos todas Y vamos dando vueltas Con la ropa? No sé Decirnos alguna cosilla ¿Vale? Un besito guapas Hasta ahora